¿Qué tiene usted de Boca? De Boca que Boca seguramente este fin de semana va a jugar un partido amistoso, el viernes más precisamente. Ah, fuerte. Y va a llevar a un jugador de Camerún de las inferiores de... Roger Villa. Perdón, me gusta eso. A ver, contame. Contame. Bueno, un chico que llegó hace dos años de la mano de Koki Raff. ¿De qué juega? Volante central. Me dijeron que juega bárbaro. Me dijeron que juega bárbaro. Y además, buenos pelos, ¿eh? Si juega bien, se los compra todo. Está jugando en la reserva con el flaco Schiavi. Tiene contrato, es jugador profesional. ¿Cómo llegó a Boca este chico, Claudio? Por una recomendación de Koki Raffo. Bueno, vos sabés que esto lo pienso siempre. No sé si lo hemos charlado, por ahí no da para hoy. Boca-River. Y digo Boca-River, puedo hablar del resto de los equipos grandes de fútbol argentino. ¿Van a buscar jugadores a África? No pueden hacerlo, Dani, no les conviene. Porque, a ver, los grandes clubes del mundo lo hacen. Está bien, por una cuestión de cercanía. A veces se los traen acá, incluso hay un grupo de jugadores que no se adaptaron y otros se quedaron. Y hay cuestiones legales. Ah, legales. Mirá que hay clubes, por ejemplo, Barcelona estuvo inhibido de comprar jugadores durante una temporada por justamente compras de juveniles. Sí, pero no lo pueden... Esto no es compra, ¿eh? A ver, Boca no puede ir a coachearse, dice, o no, ir a Boca. Boca, la marca Boca. Boca va y mandar a probar jugadores a Camerún. Podría, podría tener, como se hace acá, han hecho... No, 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 no. ¿Vos creen que no se puede encontrar un buen jugador? En Europa hay cantidad... ¿Vos decís que después es difícil traerlo, Dani? ¿Vos decís que es difícil traerlo? No, 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 no. Bueno, se va. Estoy pensando más en las cuestiones dentro de ciertas reglas. Ese chico ya firmó contrato, es jugador profesional de Boca. Alto para jugar 5, pero bueno. El tema es... Un metro ochenta y seis, mide. Sí. El tema es que no puede jugar en primera en los partidos oficiales por una cuestión de cupo. Claro. Entonces, la AFA solamente lo autorizó a jugar a los partidos amistosos y jugar en el viernes. ¿Juega bien, Claudito? Sí, juega bien. ¿Y puede jugar en el flaco? ¿Metedor? Sí, le gusta mucho. El flaco es que a AVI le gusta mucho y esta semana va a trabajar toda la semana con el cuerpo técnico de primera, con Guillermo y con Gustavo. ¿Qué estilo tiene Nero? Marcador. Metedor, quiero decir. ¿Es metedor? Sí, es metedor. Más que juego. Sí.